Hola, ¿cómo están? Hoy respondemos otra pregunta que es cómo defenderse de una superiaérea abrumadora, así que vamos a extenderlo un poco a los tipos de bombarderos y cómo contrarrestar de la forma más eficiente posible cada uno de los tipos de ataques. Y si son nuevos en el canal, obviamente, y les interesa este tipo de cosas, por favor suscríbanse que acá está al lado mi hijo que quiero llegar a la placa roja, que creo que son 10 millones de suscriptores. ¿Cuánto es, Feli? Cien. ¿Cómo? Cien millones. Cien millones. Bueno, estamos ahí cerquita, tenemos 2.500 creo, así que contribuí con tu voto y ya estamos. Bueno, hay varios conceptos y no sé por dónde empezar, así que empezamos por cualquier lado y después los vamos a ir pegando todos en la cabeza. Primero seleccionamos acá un par de bombarderos y vemos las misiones. Este es el ataque de apoyo cercano, el CAS, el Close Air Support, el STUCA. Esto cuando hay un combate, los aviones vienen y ayudan a la infantería. Este es el ataque logístico. Nosotros nos estamos defendiendo, así que esto es lo que hace el enemigo. Este es el ataque logístico que bombardea nuestros trenes y camiones de transporte. Y este es el ataque estratégico que bombardea las fábricas civiles y militares y la infraestructura. Y también hay más, podemos elegirle con mucho detalle a qué queremos atacar. Pero estos son los tres más peligrosos. La Marina no me preocupa demasiado, los puertos no demasiado, porque lo realmente peligroso es cuando colapsa nuestro ejército. Por ejemplo, Alemania suele usar mucho bombardero de apoyo cercano, el STUCA, y en cambio Rusia utiliza bombarderos logísticos. Es decir, que son técnicas completamente diferentes para uno contra otro país. He perdido infinidad de veces, como Polonia contra Rusia, porque controlaba Alemania y Rusia me destruía la parte logística. Es decir, mis trenes y camiones. En este caso creo que son alemanes porque Rusia todavía no atacó. Acá se ve, este número acá, es la cantidad de trenes y camiones. No es directo el número, pero bueno, significa que está haciendo daño. Si el número es abajo de cero, está en un daño controlado, pero si el número es un número como 6, 7, bueno, tengan cuidado, porque en muy poco tiempo pueden quedarse sin trenes. La solución contra Alemania, es decir, los bombarderos de apoyo cercano, el STUCA, es fácil. Si son 9 batallones pueden poner directamente una compañía antiaérea. Y esto ya para 9 batallones va perfecto. Y si son más de 9, es conveniente poner directamente un batallón. O sea, acá se ponen los batallones y allá son las compañías. Un batallón es más grande que una compañía y puede cubrir a más unidades. Yo lo que estoy haciendo últimamente, matando dos pájaros de un tiro, es usar un tanque antiaéreo, este que está acá. ¿Por qué? Porque solo necesita 36. Es decir, acá está, tanque mediano 36, me está dando cobertura de armadura, como si fuera un tanque mediano a toda la división. Y al mismo tiempo se está dando cobertura aérea y solo estoy invirtiendo 36. Es muy barato para brindar, es la opción más barata para brindar armadura y encima me da antiaéreo. Suficiente, más que suficiente para una división de este tamaño. Pero el verdadero peligro es el ataque logístico porque puede ser a nivel masivo, se viene todo abajo. Y estos artillería antiaérea no sirven absolutamente para nada. Esto ayuda solamente en el combate en tierra. Es decir, cuando el enemigo nos está atacando, vamos a tener por día dos, vamos a ver este ataque, por ejemplo. Luego de un par de horas de combate vienen los aviones, va a aparecer el iconito acá y se van a modificar estos valores. Esto significa que uno de los lados está teniendo apoyo de los bombarderos. Si nosotros tenemos radio, ese número va a aumentar. Obviamente el del lado que tiene los aviones, si tiene radio, va a aumentar el daño que le hace al enemigo. Y por día, probablemente según como configuramos el bombardero, si ataque diurno o nocturno, va a haber dos bombardeos por día en la posición que van a hacer que baje directamente un bloquecito a la organización según el poder de nuestros bombarderos. Obviamente lo contrarrestamos con artillería antiaérea. Si nuestra unidad tiene artillería antiaérea, es realmente costoso para el agresor hacer ese tipo de operaciones. Bueno, cómo defenderse de logística, que es el más peligroso, y estratégico, que no es tan peligroso. Las dos se trabajan de la misma forma. Con aviones, que lo vamos a discutir un poquito más adelante porque es más complejo. O directamente construyendo en la provincia posiciones antiaéreas, que son muy efectivas ahora. Son estas que están acá. Y simplemente cliquean en la provincia, y fíjense, si nosotros ponemos un antiaéreo en esta parte de la región, va a defender toda la región, inclusive lo que está por acá arriba. Es decir, esto se engloba a región. No importa si la ponemos acá, acá, acá o acá. Lo que se hace es, se cuenta acá el total de artillerías antiaéreas que tenemos en el área. En este caso, cero. Vamos a ver acá cuántas tenemos. Tenemos nueve. Acá sí puse unas cuantas. Y con esto protegemos nuestra logística y fábricas de una forma muy, muy efectiva. Estas piezas de antiaéreo se autorreparan. Si el enemigo tiene que tener mucha superioridad para romperlas. Y se reparan gratis, así que no es ningún problema. Y con esto ya estamos cubiertos de forma muy barata del ataque enemigo. Obviamente tenemos la desventaja de que no podemos avanzar. Es solamente defensivo. O sea, si conquistamos una provincia tenemos que aguantarla como podamos hasta que vamos construyéndole artillería antiaérea. Pero para defensa está bárbaro. Con poner unas cuatro ya se le pone complicado. Ya no es un paseíto para el enemigo. Es importante saber que en la tecnología de radio también está coordinación y antiaéreos. Que los antiaéreos, bueno, les da bonificadores a la artillería antiaérea. Es decir que toda esta columna que sirve acá de radio sirve para la aviación y para la defensa antiaviación en forma ofensiva y defensiva. En forma ofensiva porque va a coordinar nuestros bombarderos de ataque cercano. Por radio se duplica la efectividad de los bombarderos. Es devastador. Hice una prueba hace muy poquito que pasé de liquidar 9000 soldados a 13000. Es decir, 4000 más. Con el uso de la radio y tener solo 23 bombarderos en el área. Pero bueno, tienen que agregar una compañía de radio a la unidad. Y como defensivo lo que dan algunas de estas tecnologías es mejorar la artillería antiaérea. Pero en el caso de antiataque logístico y antiataque estratégico. Bueno, ¿qué pasa con los aviones? Y generalmente no vamos a tener, como Polonia por ejemplo, no fabrique un solo avión. Concentré todo en tierra. Pero el mejor avión para combatir contra los bombarderos es el caza pesado. Porque hace más daño y tanto el caza liviano como el caza pesado están por encima del máximo de la ventaja de agilidad. Es decir, que cuando llegamos a ambos cazas son más ágiles que un bombardero. Y no importa si es 10 veces más ágil como un caza liviano o 8 veces más ágil como un caza pesado. Ya pasa por lejos el nivel. Así que lo que queremos es que tenga más poder de fuego. Entonces por eso el caza pesado es el caza ideal para combatir aviones bombarderos. Y normalmente la misión en que los vamos a querer poner es en intercepción. Que es esta que está acá. Que solamente van a despegar cuando vean bombarderos enemigos. Es decir, que si solamente hay cazas enemigos en misión de superioridad aérea. No nos van a atacar porque vamos a perder aviones inútilmente. Con caza contra caza no lo queremos. Pero si ven bombardeos ahí sí van a despegar. Y otra cosa bastante fina es que no conviene mandar más cazas de los necesarios. Por ejemplo, acá vemos nuestra detección. Air Detection 6%. Y supongamos que el enemigo manda 1000. Significa que estamos detectando solamente 60. Por lo tanto, la cantidad de cazas útiles que vamos a poder usar es 60 por 3. 180. Si tenemos una infectividad del 100%, o del 90 a 80, va a convenir que mandemos 200 cazas. No más que eso. ¿Por qué? Porque con 200 cazas vamos a tener el número exacto. Es decir, más de 3 veces de los enemigos que detectamos. Y es el límite máximo que podemos enviar y que estén haciendo algo. Si enviamos más de eso, simplemente vamos a aumentar nuestra detección por parte del enemigo. Supongamos que el enemigo tiene en este caso una detección del 9%. Bueno, si nosotros mandamos 200, solamente van a detectar unos pocos cazas. Unos 20, más o menos 18, unos 18, 17 cazas. En cambio, si nosotros enviamos 1000, van a detectar mucho más cazas y nos van a poder hacer mucho más daño. Y va a ser completamente inútil. Pero bueno, ese es un caso muy fino en el caso de que tengan recursos que no sería este. Y una última cosita apenas relacionada. Fíjense que cuando mandamos los aviones en visión de intercepción o algo, tienen este botoncito acá. Que es para mandar tripulaciones de tierra usando puntos de command power, de puntos de comando. Son estos que están arriba con el telefonito. Así que es prácticamente gratuito y eso va a hacer que nuestros aviones funcionen en esa zona de forma más eficiente. Bueno, eso es todo. Vamos a aumentar el número que está acá, que es eficiencia de emisión. ¿Qué es lo que hace la eficiencia de emisión? Bueno, si tenemos 100 aviones y tenemos una eficiencia de 50 emisión, solamente 50 es lo que van a estar efectivamente atacando al enemigo. Es decir, que si necesitamos, el enemigo tiene 30 aviones, nosotros necesitamos 100 aviones en el aire. Que sería 3 veces. Pero si tenemos una eficiencia de emisión del 50%, tenemos que mandar 200. Y eso a su vez hace que aumente la detección por parte del enemigo. Por lo tanto, es bastante bueno mejorar la eficiencia de emisión. Y mandar menos aviones. Eso es todo. Les mando un abrazo. Espero que hayan aprendido algo. Si aprendieron algo, no olviden el like y la suscripción. Les mando un abrazo y que siguen bien. Chau, chau.